hoy 5 de junio del 2015 bienvenidos a una nueva edición de by news que hoy nos acerca los siguientes titulares alejandro valverde regresa en el criterium dauphini los mejores estarán en el enduro race morella single track participa en la tercera etapa de la vuelta a burgos btt la línea en dura road para chica y el freaky by de la semana tras conquistar sus terceros triunfos en la flecha balona y la lieja bastoña lieja durante la primavera y descansar después para comenzar su preparación veraniega a la altura de sierra nevada alejandro valverde volverá a liderar al movistartín en la 67 edición del criterium du dauphini desde este domingo 7 hasta el próximo domingo 14 de junio alex doset john graded rory suterland y los españoles josé herrada jonathan castro viejo gorka izaguirre y beñat inchausti completan un 8 dirigido por josé luis arrieta y josé luis la guía los mejores especialistas en duro mtv del panorama nacional correrán el seguro el segundo enduro race morella single track jacobo santana josé antonio 10 arriola del bison atín andrés la torre son algunas de las figuras de la especialidad que han confirmado ya su participación en las dos jornadas de fiesta del enduro mtv que se celebrará en morella los días 20 y 21 de junio de nuevo competirán en la tarde del sábado por la mejor posición en la salida del domingo para lo que tendrán que recorrer en el menor tiempo posible una de las especiales urbanas más hermosas que pueden concebirse el descenso de dos kilómetros desde la cima del castillo de morella hasta las faldas de la montaña quieres participar solo en la tercera etapa de la vuelta a burgos btt el domingo en covarrubias pues ya tienes las inscripciones abiertas por tan solo 9 euros 52 recorridos el pro de 68 kilómetros y el de aficionado de 28 ya puedes buscar los recorridos en la página de la vuelta burgos puntocom el mismo recorrido que el de la vuelta el recorrido largo de 68 y el corto de 27 la salida será a las 10 y existirán dos puntos de corte uno en el kilómetro 27 a las 11 55 y otro en el kilómetro 46 a las 13 40 el mayot endura fs 260 pro jet stream de chica en su combinación de colores rojo o blanco es ligero y ofrece gran protección contra el viento es ideal para viajes largos el culote por su parte y las nuevas bragas de ese vip fs 260 pro son la solución al problema de las chicas cuando tienen que ir al baño usando un culote con tirantes el nuevo chubasquero de chica fs 260 pro adrenalin race cape tiene una protección ideal contra la intemperie en un día de carrera también puedes completar tu atuendo con los guantes de chica fs 260 pro aerogel os traemos en el friki by de la semana a rimski un artista que ha llevado su inspiración a crear una bici piano para deleitar con sus actuaciones a todos los viandantes que se quedan perplejos cuando va pedaleando y cantando por las calles de la ciudad hasta aquí las noticias de hoy sólo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando las 24 horas en baizona y en veoplanet.com que paséis un buen fin de semana y nos vemos